saludos amigos en margarita no solamente visitamos un hipermercado también visitamos una tienda de una cadena de farmacias farmatodo lo que más me gusta de este farmatodo es su ubicación con un gran estacionamiento y entre palmeras lo que te recuerda que estás en el caribe farmatodo innovó el concepto de autoservicio en la red de farmacias comercializa productos farmacéuticos de belleza de cuidado personal para el hogar y comestibles y 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 A diferencia del hipermercado del video anterior, aquí los productos están en bolívares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!